hey mi gente bienvenido a otro vídeo de beguzzi on the beat vamos a estar haciendo un ritmo de bachata mezclado con trap que es algo que me han pedido bastante en los comentarios y vamos a enfocarnos en lo que es el tema de ikea de ayer me llamó mi ex vamos a enfocarnos en esa estructura para que puedan aprender y entender qué tipo de sonido se pueden utilizar para lograr ese tipo de beats y para los que son nuevos les cuento estamos haciendo beats todas las semanas en diferentes estilos o si quieren que haga un vídeo de un estilo en específico me van a escribir hey beguzzi hace un ritmo ahí estilo para yo fijarme los comentarios y tenerlo en cuenta para mi próximo vídeo y los invito a que se suscriban para que estén pendientes a todos los vídeos que vamos a estar lanzando así que están ready para aprender a hacer un vídeo en este estilo mi gente vamos ya estamos aquí en el fl estudio como siempre tengo par de sonidos cargaditos que vamos a estar utilizando son los sonidos que vamos a estar utilizando para hacer el beat entonces vamos a comenzar con las baterías vamos a hacer las baterías primero y luego vamos a hacer lo que son los elementos de la bachata para hacer la fusión vamos a pasar aquí neal para hacer vamos a agregarle este clap también palo vamos a ir haciendo lo que es el patrón como tal ok este es el patrón que se utiliza como tal en esa canción por si lo quieren tener en cuenta cuando vayan a hacer los otros bits vamos a hacer lo que son los hihats vamos a hacer un patrón citó aquí vamos a hacer un rol un poquito de dinámica y por acá tenemos un open hat vamos a hacer ok por acá también tenemos un crash vamos a agregarlo aquí perfecto ese patrón es sencillito así en el tema no tiene otra cosa no tiene variaciones más que todo ese es el patrón para que sepan que es más sencillo cuando este tipo de ritmo entonces vamos a la guitarra de bachata en ese tema se grabaron en vivo con lenny vamos a intentar de hacerlo lo más parecido posible para que puedan ver que se puede lograr algo bastante chévere utilizando ese sonido puede ser un one shot o un plugin se puede lograr algo chévere tenemos estas tres guitarritas ok los tonos que ellos utilizan es fa sostenido mayor después la sostenido menor después re sostenido menor y después hace si menor esos son los acordes que están utilizando entonces vamos a hacer lo que es el patrón rítmico de la bachata que es ese es como la rítmica la que está marcando todo el ritmo está haciendo como es que hace ok ok aquí vamos entonces a cuantizar vamos a pasar esto un poquito para acá esto lo podemos cuantizar esto de aquí lo voy a dejar así como medio fuera de tiempo como para darle ese feeling más como si fuera en vivo estamos aquí acá ok perfecto empezamos acá ok perfecto ya la tenemos aquí completa con todos los acordes perfecto vamos a ver que otra guitarrita tenemos por aquí ok otro patrón que hacen en ese beat o que le puede caer muy bien es hay una guitarra que hace como si fuera un tipo de arpegio que también le da una armonía linda al patrón rítmico por ejemplo utilizando esos acordes puede ser ok vamos a hacerle eso a ver que tal le queda vamos aquí cuantizamos perfecto ahí la tenemos perfecto ahora si la escuchamos juntamos con esta perfecto ya va cogiendo ya va cogiendo el swing de la bachata y ahora tenemos esta de acá esta ya como la que tiene el sonido de coro como está en la guitarra vamos a crear un patróncito bastante clásico que es el suco que en los tonos de este sería acá arriba mejor pues el si vamos a grabar ese patrón a ver como va ahí se me fue la cabra pero vamos a organizarlo aquí adeito vamos a escucharla y si la ponemos junto a las tres esta como si fuera en vivo no esta todo cuantizado full sino que algunas cositas están fuera como pueden ver hay cositas fuera por aquí y por aquí para darle un toque más humano entonces vamos a ponerla aquí este vamos al 808 este es el beatmaker pack boom y vamos a hacerle el patrón del 808 perfecto ahí quedaron se los pongo aquí para que los puedan ver palo 808 como siempre ya lo tenemos aquí la guitarrita blux vamos a agregarle algo que pienso que le puede caer muy bien y es como en este caso tenemos unos coritos como ese ese tema son unos tonos románticos en una canción con unos tonitos bastante románticos agregarle esto puede generar un ambiente bastante chévere me gusta me gusta mucho entonces vamos a agregarle una melodita y 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 que más tenemos por acá y y y que lindo y y y y y y Ya, vamos a grabar eso, espérate, espérate Cuatro nuevos ¡Palo! ¡Palo! Vamos a contar Vamos a escuchar solito, a ver Solito ¡Diablo! ¡Qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Mira la guitarra, ¿dónde están? Aquí está ¡Uh! Vamos para acá Vamos a pasar esto para acá Duro En el tema de él Antes del coro Él arranca con el tema La guitarra como que está en filtra Entonces vamos a filtrar eso aquí Vamos a agregarle el filtro Sucutín Vamos a crear la automatización Ops 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 Vamos a ir ya ¡Suscríbete al canal! 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 del tema de IKEA les voy a explicar cómo se hace vamos a agregarle en el máster un ecualizador cogemos aquí agregamos este preset puede ser y lo que vamos a hacer es darle picota por ahí está bien entonces vamos a automatizar el mix entonces vamos aquí y lo que hace es que esa ecualización que hicimos solamente va a trabajar en esta parte que es donde está prendido y acá abajo se apaga vamos a escucharla para que vean desde el final y ahí entra en el tema original entra pues la voz del cantante vamos a hacer para que haga esa curvita ok ahí está él cantando ya vienen los elementos que se utilizó la batería de trap normal como esta que está aquí el 808 como ya hemos trabajado patrón sencillo le agregamos esto para generar un ambiente más como angelical perfecto y ya luego están las guitarras que son estas tres que están aquí vamos a buscarla por aquí recuerden la que es rítmica luego una que haga este patróncito de arpegio como ven la guitarra suelen tener por ejemplo la que hace las melodías del arpegio suelen tener river para que se escuche bastante llena la rítmica es más es más seca y ya la que lleva el lead original este principal perdón tiene mucho delay mucho reverb en este caso yo lo hice así puede ser que otra persona lo haga de otra forma simplemente en este caso yo quise hacerlo así y para mí siento que suena bien entonces se los digo a ustedes para que lo tengan presente y ya juntitas todas y eso fue lo que se utilizó para hacer este beat vamos a cruzarlo de arriba a abajo vamos a ver vamos a ver duro 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 y así fue que se trabajó este ritmo si te quedaste hasta el final del video te tengo una buena noticia el plugin que utilicé para hacer la guitarra fue este que se llama bachata guitar así que para que lo tengas ahí presente y lo veas a utilizar para hacer tus ritmitos ahí de bachata y mi gente espero que lo hayan disfrutado si les gustó lo invito a que se suscriban y le den like al video que me ayuda bastante al canal y así que nos vemos la semana en el siguiente video mi gente me despido con un fuerte abrazo ver si ver si ver si on the beat ¡Gracias!